Hola, me llamo Ángel Ruiz, vengo de la ciudad de Rubí, una ciudad a 20 kilómetros de Barcelona. Llevo dos años trabajando en la Administración Pública, en concreto en el Ayuntamiento. Y voy a explicar, soy coordinador del proyecto Rubí Brilla. Primero voy a ubicar, como os he dicho, Rubí es una ciudad de 75.000 habitantes, ubicada al lado de Barcelona, 20 kilómetros de Barcelona. Los datos actuales, estos son los últimos que tenemos, por extensión, aunque ponga 2008, ya somos más de 75.000 habitantes y somos una población teóricamente joven. O sea, la media de edad son 37 años cuando en Cataluña son de 41 años. Quiero poner esta diapositiva porque Rubí es la gran desconocida, es una ciudad totalmente industrial. Tenemos 3.000 empresas ubicadas, los que vivimos en Rubí decimos, estamos rodeados completamente de polígonos industriales, tenemos 11 polígonos, no podemos ni entrar ni salir de Rubí si no es por un polígono industrial. Es así, por eso quería poner este gráfico. Para que os hagáis la idea de las dimensiones de Rubí, las 40 principales empresas de las 3.000 ubicadas facturan 2.500 millones de euros, que es el 63% del total de la facturación que se mueve en Rubí, y dan ocupación a 7.315 personas, que es el 40% de la gente que trabaja en Rubí. Plan estratégico, que es lo que he venido a explicar hoy aquí. ¿Qué objetivo se planteó Rubí? Rubí se planteó en el 2011 ser un referente nacional e internacional en la eficiencia energética y en el uso de energías renovables. Cuando planteamos esto en el ayuntamiento, imaginaos el descojone que se lió. Hostia, Rubí, referente nacional e internacional en la eficiencia energética. Hostia, ¿a dónde vais? Bueno, siendo humildes vais a ver lo que hemos hecho y luego vosotros podéis criticarnos también, evidentemente. ¿Qué hicimos? Evidentemente, el ayuntamiento en el 2008 firmó el famoso pacto PAES, que es el compromiso 20-20-20 que han hecho muchas ciudades europeas. Nosotros, como éramos una ciudad muy industrial, y sabéis que el proyecto PAES va vinculado directamente a ayuntamientos, o sea, lo que es la administración pública, dijimos, ¿por qué no extenderlo al entorno industrial si es el que consume el 40% del consumo energético y es el que emite el 40% de las emisiones de CO2? Que lo sufrimos todos los que vivimos en Rubí y dijimos, pues bueno, ¿por qué no hacerlo? e intentar convertirnos en un referente en ese sector. Y a partir de ahí se creó el proyecto Rubi Brilla, que es el que venimos a explicar hoy. Claro, mucha gente piensa, ¿cómo relacionar la eficiencia energética y el uso de renovables como plan estratégico? ¿Qué es eso? Yo he querido explicar con cuatro datos a nivel global, nacional y lo que sería local, a nivel de lo que es ciudad. A nivel de lo que es global, siempre se ha relacionado y la gente no es consciente de que el PIB, que es el famoso número de crecimiento económico con el cual nos miden, se ha multiplicado por siete desde los años 50 y el consumo energético se ha multiplicado por cinco. O sea, que hay una relación directa entre lo que es consumo energético y el famoso PIB o crecimiento económico. Y las emisiones de CO2 se han multiplicado por cuatro. Pero claro, a veces no somos conscientes, perdonad, de que no se puede crecer de manera infinita con recursos finitos. O sea, ese crecimiento económico está haciendo que el 30% de la población del planeta consuma casi el 80% de los recursos primarios energéticos. Y eso solo estamos hablando de lo que es el primer mundo, el famoso primer mundo, sin tener en cuenta lo que llamamos economías emergentes. O sea, aquí hay algo que no lo estamos haciendo bien. Imaginaros si no hacemos absolutamente nada, ¿qué es lo que puede estar ocurriendo? Pues estos datos son oficiales, o sea, no me estoy inventando nada, ¿no? Que a nivel de petróleo necesitaríamos en diez años más de tres nuevas Arabia Saudí y más de siete en 25, lo que es consumo de petróleo. Y en gas, pues otra barbaridad, ¿no? O sea, son datos de que si no hacemos absolutamente nada, ¿qué puede llegar a ocurrir? ¿Qué explicaros del petróleo? O sea, a día de hoy estamos pagando 100 dólares lo que es el barril y las previsiones en el 2020 más favorables están hablando de 121 o menos de 100, o las máximas a 148 y en el 2035 te hablan de 250 dólares lo que es el barril. O sea, una situación de dónde vamos ahí si seguimos igual, ¿no? Esto es lo mismo, o sea, el petróleo se está convirtiendo en una materia estratégica en vez de simplemente ser una materia prima normal, como cualquier otro producto. Quiero hablar a nivel nacional. A mí me hace gracia cuando veo la tele que esto no sale, no hay cultura energética. Este país tiene una dependencia del 80% de los combustibles fósiles. Estamos hablando que no somos productores de esos combustibles fósiles. En el 2011, en situación de crisis, os he explicado que el crecimiento económico lo relaciona al consumo energético. Aquí no hemos crecido, estamos consumiendo menos, pero hostia, estamos pagando más. En el 2011 nos gastamos 40.000 millones de euros en importar petróleo, gas y combustibles fósiles. Y resulta que en el 2012, con datos consolidados, 50.000 millones de euros. Por ahí estoy oyendo que dicen, no, cuando empecemos a crecer a un 2 o 3% el PIB, empezaremos a generar puestos de trabajo. Sí, cojones, ¿quién va a pagar eso cuando tenemos un 80% de dependencia de los combustibles fósiles? Porque digo yo, si hay una relación y que vamos a generar puestos de trabajo y va a crecer el PIB, crecerá el consumo energético de este país y no vamos a poder pagarlo. Simplemente si ya el año pasado hemos pagado 50.000 millones de euros en esto. Que esto se va afuera, hay que currar mucho y esto luego se va afuera, en el país no se queda. Esta siempre me dicen que no la ponga, pero yo siempre la pongo porque es que me mola ponerla, la verdad. Esto es el precio de la luz que pagamos a día de hoy, desde el 2006 al 2011, ya podemos hablar del 2012. Nos ha crecido la tarifa de la luz en un 75%. Esta gran compañía, que es la que dicen señores, se llama Compañía Iberdrola, ha crecido en beneficios desde el 2006, en época de crisis al 2012 en un 75%. ¿Casualidad? Yo no me lo creo, pero esto es una realidad. ¿Y qué es lo que pasa a nivel local? He hablado a nivel global, a nivel nacional, ¿qué le pasa a un municipio? ¿Por qué consideramos que es un plan estratégico esto? Pues a nivel de industria, las industrias de Rubí se están planteando marcharse. Esta que tenéis aquí es una de las industrias más grandes, que da trabajo a 800 personas, muchas de las cuales viven en Rubí, pero su coste productivo, el 60% de su coste productivo es el energético, y el 90% lo que hacen, lo exportan. Lógicamente, cada vez que sube el coste energético, se están planteando irse. Dice yo, total, para producir aquí y venderlo en Australia o llevarlo fuera, y cada vez me están subiendo más mis costes energéticos, lo normal es que me vaya. ¿Qué le ocurrirá? Aportación fiscal, que hace esta empresa al ayuntamiento, que es un retorno social a la ciudad de Rubí, a los que vivimos allí, y puestos de trabajo, que es lo que está dando. ¿Qué ocurre a nivel de comercio? Exactamente lo mismo. Está bajando el poder adquisitivo. Los que vivimos allí, el típico restaurante, tiene que bajar el precio al menú, están subiendo sus costes energéticos, estamos cerrando comercios. Sector doméstico, siempre digo lo mismo. En 10 años, en una casa hemos pasado de pagar de un promedio de 100 euros a 180 euros. Se ha subido un 80%, os lo voy a decir, todos pagáis los recibos en este país. Y este es otro proyecto que es pobreza energética. El 10% de la población en este país está en régimen de pobreza energética. Nosotros lo estamos viendo en Rubí, hemos empezado un proyecto que luego os explicaré. Hemos analizado 150 familias que el año pasado el ayuntamiento tuvo que pagar su factura energética porque no podían y nos hemos encontrado barbaridades. Es el proyecto más ratificante pero a la vez que más mejor del hígado, lo digo así de claro. Hemos encontrado familias que no tienen acceso al agua caliente, que no tienen nevera, que no pueden ni siquiera enxergar la calefacción. Ves una familia con tres nanos al lado de una estufa. Y eso es simplemente porque tienen miedo a enxergar la calefacción porque no la van a poder pagar. Y a nivel de ayuntamiento, ¿qué le está ocurriendo al ayuntamiento de Rubí? Cogimos un ejercicio muy sencillo. ¿Qué se ha gastado el ayuntamiento de Rubí en el 2012? Este dinero. ¿Qué hubiera ocurrido si cogemos los precios del 2006? El efecto precio en el ayuntamiento de Rubí han sido 900.000 euros. ¿Sólo el efecto precio? O sea, si hubiéramos pagado al precio del 2006 y al precio del 2012 hemos pagado 900.000 euros simplemente por el efecto precio. Eso a fin y al cabo es menos retorno social, es más impuestos que se tienen cargados o más dinero destinado al consumo energético. Por eso se creó el proyecto Rubi Brilla, proyecto estratégico. A día de hoy el proyecto se ha creado hasta allá en cuatro macro áreas. Lo que llamamos PAES, que sería gestión de ayuntamiento. Lógicamente hay que predicar con el ejemplo. Entonces el ayuntamiento se planteó, se creó un equipo de trabajo y es la parte de ayuntamiento. Hay otro macro área que es la parte Rubi Brilla que trabaja la industria, otro que trabaja la parte del comercio y otro que trabaja la parte doméstica. Como tenemos poco tiempo, he intentado coger aquellos proyectos dentro de cada ámbito que creo que son más importantes, que podáis conocer y que luego, cuando queráis, os podemos detallar todos los demás. A nivel de ayuntamiento, el ejemplo más claro es que en dos años se ha reducido la factura energética en casi dos millones de euros. En el 2010 se cerró cuatro millones seiscientos mil de consumo energético, en el 2012 tres millones cien y este año llevamos por cuatrocientos mil euros. Simplemente sentido común, no hemos hecho grandes inversiones. Sentido común, como no puedo entrar en detalle, cuando queráis os diremos qué es lo que hemos hecho. Este es uno de los ejemplos que hemos hecho, involucrar a toda la comunidad educativa, a todos los colegios. El ayuntamiento paga lo que es el consumo energético. Aproximadamente todos los colegios, los trece son medio millón de euros de consumo energético. Se planteó un proyecto en el cual le llamamos el 50-50, que es una iniciativa europea, pero bueno, la verdad es que no se ha implementado en ningún sitio, por desgracia. Cogíamos el consumo energético de los tres últimos años y el objetivo que hablamos con los colegios era, aquello que consigamos reducir entre todos, el 50% revertirá en el colegio para aquello que decidáis y el otro 50% el ayuntamiento lo que va a hacer es invertirlo otra vez en eficiencia energética para seguir mejorando el ahorro energético. Se crearon grupos que le llamamos equipo energético formado por toda la comunidad educativa. Hay nanos, profesores, la gente que limpia, comedor, AMPA y gente del ayuntamiento. Deciros que el primer año de funcionamiento se han ahorrado 60.000 euros, de los cuales 30.000 son subvenciones directas que van a ir a los colegios y tenemos 30.000 euros más que decide ese equipo energético en qué invertirlo en el colegio. Y ahí participan todos, es brutal. O sea, los nanos estamos convirtiendo en auténticos talibanes de la eficiencia energética. O sea, los padres me ven y dicen, pero por favor, ¿qué estáis haciendo allá? O sea, me están obligando… Y ahí lo más gratificante es que ya en colegios hay padres que ya están aplicando este proyecto en casa. O sea, ya lo están aplicando en casa. Esto fue… ¿Ya queda poco? Hostia, a cinco minutos voy sobrado. Esto fue otro proyecto a nivel de ayuntamiento, fue la licitación. Fuimos el primer ayuntamiento que exigimos a nivel de licitación que el 100% de la energía que compraba el ayuntamiento fuera de origen renovable. Lo conseguimos, se hizo una subasta electrónica del ayuntamiento Rubí, toda la energía que compra tiene que ser de origen renovable. Estamos hablando de más de 10 millones de kilovatios hora. Y al final conseguimos de que fuera más barata, teníamos presiones de gente, nos llamaron de señores Iberdrola y tal, estáis haciendo barbaridades, vais a pagar muy caro, no, al final es mucho más barato que antes. Por otro lado, la industria, firmamos un convenio con la OPC, el famoso triple helix. Tenemos estudiantes, es relacionar lo que es la universidad, el conocimiento con las empresas de Rubí y el ayuntamiento impulsándolo. Tenemos estudiantes en todos los proyectos, ya tenemos proyectos de final de carrera trabajando en las industrias, tenemos chavales estudiantes de ingeniería de rama energética ayudando al comercio y tenemos, lógicamente, estudiantes ayudando y haciendo las auditorías en el proyecto de pobreza energética, que ahora os explicaré, y ayudando a las familias de Rubí. Esto se firmó en un acuerdo estratégico, pero no solo se firmó para salir de la foto, que lógicamente salieron, está aquí la alcaldesa y lo sabe, pero sino que se está implementando y se está llevando a cabo. Tema de comercio, lo mismo. Aquí buscábamos dos cosas. Buscábamos, lógicamente, ayudar al comercio a ser más competitivo reduciendo los costes y, por otro lado, potenciar la venta. Cada vez, por suerte, hay más gente que quiere comprar en determinados sitios que respetan ciertos criterios. ¿Qué diseñamos como proyecto? Voy a ir directamente al grano. Al fin y al cabo, creamos unas auditorías muy sencillas, auditando al comercio la parte energética, residuos y producto. De tal manera que les ayudamos a mejorar y les auditamos de esta manera. Y, al final, lo que conseguíamos es que cada comercio tenga un distintivo que se haga público y se diga cómo se están comportando en criterios energéticos, en criterios de residuos y de producto. ¿Qué es producto? Producto de proximidad. Para que se acostumbren a comprar en lo que es al payés que tenemos al lado. No es lo mismo comprar un tomate en el payés de Rubí que comprarlo en el que venga un tomate de Alicante. Los auditamos, esto lo hacemos público para que la gente luego sepa si quiere comprar este tipo de comercios, pueda ir. Lógicamente, ¿perdón? ¿Alguien ha dicho algo? Perdón, no, de Alicante. Bueno, no sé. De China o lo que sea. No, no, no lo pongo en duda. No lo pongo en duda. Quizá he puesto un mal ejemplo, pero bueno. Bueno, vale. Entonces, este proyecto por innovador lo cogió Europa, está subvencionado por la Unión Europea y lo estamos tirando adelante para que se pueda implementar en otras ciudades europeas. Por último, la parte doméstica. Hemos desarrollado un proyecto con dos estudiantes, con una empresa startup. Se presentó la semana pasada, bueno, sí, la semana pasada en Smart City. Se ha desarrollado una aplicación en Rubí que es como un GPS de eficiencia energética y estamos desarrollando las 200 familias para conseguir un ahorro de un 10% mínimo. Y, por último, el último proyecto es este que os he explicado, que he dejado para el final, porque considero que aquí es donde tenemos que apretar todos y poner de nuestra parte. Como os decía, creamos un grupo de trabajo entre Servicios Sociales, la universidad y lo que sería el equipo Rubi Brilla. Nos pasó Servicios Sociales 150 familias, que el año pasado el ayuntamiento tuvo que pagar su factura energética. Lo que hemos ido a esas casas es con los estudiantes, hemos auditado las situaciones en las que se encuentran con el objetivo de ayudarles. ¿Qué nos hemos encontrado? Para que os hagáis la idea, hay un ahorro potencial de 19.000 euros, algo más de 19.000 euros, que supone un ahorro de 200 euros por familia. ¿En qué? En bono social, que la gente no es consciente, que puede suponer. Las compañías no hacen publicidad de esto. Las familias que están todo el mundo en paro, que tienen una potencia contratada de menos de 3 kilovatios. Es información que no se sabe, que por reunir esos requisitos es casi un 40% menos de factura que tienen que pagar. Otro es reducción de potencia. En muchas casas tienen una potencia contratada que le ha dado el señor compañía energética y que no han dicho nada y que no la necesitan. Vamos a hacer un cambio masivo de lo que serían bombillas de bajo consumo. En determinadas familias hay una mujer que es alérgica y no lo puede pagar. Les vamos a poner bombas de calefacción más eficientes, de calor. Hay familias que hemos encontrado que no tienen ni siquiera una triste ventana por la cual el comedor se pueda aislar de lo que es frío. Son este tipo de ejemplos que nos estamos encontrando y que vamos a empezar ahora a trabajar. Es decir, que cuando hablas de este tipo de proyectos puedes pensar, oh, hay que tener presupuesto, pensar que esto se empezó. Lo único que hemos conseguido es, con el ahorro que se ha ido generando, lo que hemos ido haciendo es invirtiendo. Hemos cogido el ayuntamiento y hemos transformado coste en inversión. Empezamos con un presupuesto mínimo de 10, 20 mil euros aproximadamente. Este año lo que sí que hace el ayuntamiento, porque es un compromiso político, es de todo aquello que ahorramos nos dan inversión para poder desarrollar estos. Estos proyectos. Este es Energía Pertutón y este es nuestro lema. Si buscas resultados diferentes no hagas siempre lo mismo y a vuestra disposición para aquello que queráis hacer. Gracias. 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 Gracias.